La batalla que se libra por amor está más allá del bien y del mal. Será la boda más linda y romántica. No te pongas así y alégrate que Elena va a tener un gran hombre a su lado. Si ella es feliz, yo también soy feliz. Elena la fe luchará por el hombre que ama. Una batalla de amor que irá más allá. Pronto Eduardo solo vivirá en tus recuerdos. Ya viene el fantasma de Elena. ¡Gracias!